¿Qué le echas de menos si es también a ti? Que no puedes evitar pensarle Yo sé que no quieres saber nada más de él Y él cómo hace pa' olvidarte Dale otra oportunidad en si quiere volver a verte Hace muchos días ya, solo piensa en volver a comerte Dale otra oportunidad, quiere salir a buscarte Mándale una señal, escríbele un DM No lo ves pasar Estas personas no se olvidan Se han pasado por tu vida Dejan una huella que nunca se puede, se puede borrar Y por más que lo intentemos Si el destino quiere y lo queremos El amarnos será, será Dale otra oportunidad en si quiere volver a verte Hace muchos días ya, solo piensa en volver a comerte Dale otra oportunidad, quiere salir a buscarte Mándale una señal, escríbele, ponle un DM Mándale una señal, escríbele, ponle un DM No, ya Cuando pienso en ti, me dan ganas de llorar Mándale una señal, escríbele, ponle un DM Haces de mis días una tortura Si no te puedo amar Mándale una señal, escríbele, ponle un DM Si yo no te puedo amar Mándale una señal, escríbele, ponle una señal, escríbele, ponle un DM Cuando pienso en volver a comerte No pienso en volver a comerte, dame otra oportunidad Quiero salir a buscarte, mándame una señal, escríbele, ponle un DM Escríbeme, ponle un DM Escríbeme, no te dejo, no te dejo de pensar ¡Naaaaa! 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 ¡Dame! ¡Otra oportunidad! ¡Ja ja! ¡Ya ida! ¡Ja ja!